Pues vamos a comenzar esta charla y este encuentro y lo hacemos en primer lugar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a María, nuestra Madre, nos encomendamos y le pedimos que nos asista y le ofrecemos lo que aquí podamos aprender y entender. Comenzamos con la presentación. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos, ¿no? En familia estamos, ¿no? Un grupito a este encuentro de Depositarios de la Memoria, como se titulan en su segunda edición. Bueno, pues desde Vida Ascendente, la mayoría de los que estamos aquí conocemos el movimiento, pero bueno, para los que no pertenezcan a los grupos de Vida Ascendente, pues vamos a dar unas pinceladitas solo, ¿no? En qué consiste. Este movimiento es diocesano y lo tenemos aquí en algunas parroquias y también en una residencia. Pues estamos presentes en San Mateo, en el Pilar, en Nuestra Señora de Belén, Santa María, en Orduña también hay un grupo y en la residencia de Juan Pablo I. Bueno, pues el movimiento vertebra sobre tres pilares. Uno es la amistad. Son grupos de fe, partimos de ahí. Y la amistad, escuchando, comprendiendo, se acrecienta a nuestra fe y se van afianzando sentimientos de confianza y apoyo mutuo en los grupos. Es importante. Otro pilar es la espiritualidad. Los miembros de los grupos se enriquecen con la oración, la lectura compartida del Evangelio. Es una riqueza que nos lleva a un crecimiento, a un mayor conocimiento y una experiencia más profunda con Dios, de su amor. Y también otro pilar es el apostolado. Servir a Jesús no tiene nada que ver con la edad. Somos mayores, pero somos aprendices. La edad no quiere decir que lo sepamos todo y que nos cerremos a experiencias. No, no, para nada. Las experiencias vividas a lo largo de nuestra vida son fuente de apostolado en nuestra familia, en la sociedad y en la Iglesia. O sea, que mayores, pero podemos todavía seguir haciendo cosas, orando, creciendo, madurando. Y bueno, pues sin más, voy a dar paso a que nos presente Daniela, la ponente. Pues antes de presentar a la ponente, que ya la conocéis muchos de los que estáis aquí. Presentar esta pequeña jornada con el afán que tiene. Recuperar memoria. Hoy día hay muchas personas que se creen que el mundo ha comenzado con ellos. Siempre ha sido una tentación de toda la humanidad. Pensar que no hay momento futuro que vaya a ser diferente siquiera, ni mucho menos mejor a la actual. No, claro que ha habido futuro y pasado en nuestra vida. Recuperar la memoria, hacer memoria, en esta sociedad nuestra que es memoria de pez, pues me parece importante. Y ese es el afán y el sentido de este día y de esta charla. Recordar algo importante. Justo hace 500 años regresaban 18 hombres de una expedición en la que habían partido 239. Y volvían después de tres años, prácticamente tres años, con unos problemas, unas circunstancias que no tienen nombre. De ello nos hablarán ahora, seguro. Venían cargados de especias, que era un producto tan valioso como el oro en aquella época. Pero venían también cargados de todos unos descubrimientos que habían realizado y de una epopeya tremenda que es que habían conseguido dar por primera vez la vuelta al mundo. Hoy día nos parece muy fácil, es muy sencillo, pero entonces era un reto que muchos consideraban impracticable. Hay quien lo ha comparado a la llegada del hombre a la luna y seguramente es cierto. Con una salvedad, en esas fotografías que todos hemos visto y que son tan bonitas, que se han hecho de la tierra, pues desde la luna o desde el espacio, nada añaden a lo descubierto en aquella primera vuelta al mundo. Todo seguía igual. Hemos visto la imagen, pero geográficamente no añadían nada nuevo. Aquellos hombres pasaron por unas circunstancias tremendas, motines. El cano estuvo implicado en uno de los dos motines que hubo en la expedición. Hambre, atroz, enfermedades, circunstancias de todo tipo. Pero se valieron primero de un esfuerzo ímprobo y también, que es lo que queremos resaltar sobre todo en esta charla, de una fe que les movía a llevarla también allá donde se encontraron. Justo el año pasado se celebraba en Filipinas los 500 años de la primera misa, que fue con motivo de esta primera vuelta al mundo. Y el Papa hacía otra Eucaristía en Roma también celebrándolo especialmente. Es más, hace 15 días, no mucho más, cuando el Papa estuvo en Barrein, el Emirato de Barrein, consagrando una iglesia de los 3.000 fieles que estaban allí, si viésemos las fotografías, todos prácticamente eran filipinos. Es decir, si hacemos caso al Evangelio en aquel pasaje que dice, por sus frutos los conoceréis, esto fue uno de sus frutos. Pero para valorar lo que supuso aquella gesta a nivel simplemente humano, fijaos lo que decían, y con esto termino. Antonio Pigafetta es uno de los embarcados de los que estuvo en la expedición y que hizo una crónica que ha sido la más divulgada. Dice, cuando cruzaban el Pacífico, que les debió parecer inmenso, ellos calculaban que iba a tener 10.000 kilómetros menos de lo que en realidad tenía, así que os podéis imaginar. Dice él, durante tres meses y 20 días, casi cuatro meses, no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho. Bueno, hay que decir que bizcocho no es lo que entendemos ahora, por bizcocho, bizcocho llamaban entonces al pan cocido dos y tres veces para extraer todo la humedad que pudiera tener y así en los viajes por mar poderlo consumir, que había que hacerlo metiéndolo en agua, porque aquello debía ser como una piedra. Dice él, comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho, sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Textual, ¿eh? Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos algunas pieles de buey que cubrían la parte superior de los barcos. Bueno, pues aquellos hombres también llevaron la fe, también se preocuparon en evangelizar, y ese aspecto que no ha sido tocado ni en ninguna película, ni en ningún documental, ni en ningún lugar que se haya hablado del tema, es lo que nos van a resaltar hoy especialmente. Contamos con alguien que conocéis ya, por lo menos muchos, porque estuvo el año pasado con nosotros, yo la verdad es que la presento con cariño, porque es mi hermana, y nos va a hablar de este tema. Ella es profesora de Historia y Geografía, licenciada en Historia y Geografía, profesora y directora del departamento del mismo nombre en el Instituto Venancio Blanco de Salamanca, y esta charla, que lo ha hecho, la ha adaptado originalmente a nosotros, sí que la dio en un primer formato en el Centro de Formación del Profesorado de Salamanca, hace tres años, cuando comenzaba, se celebraban los 500 años de la salida de estos aventureros y estos descubridores. Pues a ella, sin más, Julita Corral de Achucarro, la dejamos ya y que escuchemos su charla con atención. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí en Vitoria. Ayer, cuando venía en el tren, me acordaba de Emilia Pardoazán, los que estuvieron aquí conmigo, ¿no?, ¿se acuerdan? Y era inevitable acordarme de ella. Y luego, para que vean lo que es la vida, pues han cambiado los horarios de trenes a Salamanca-Vitoria, de tal manera que un año después, ahora hay que hacer un transbordo en Valladolid de una hora y media. El año pasado era apenas siete minutos, sin cambiarte de vía, bajarte de Salamanca-Valladolid y coger Madrid-Irún, pero ayer, bueno, pues han hecho cambios y tienes que estar hora y media en Valladolid. Y dije, pues nada, esta es la mía, las cosas pasan por algo. Y me fui a ver al santo niño de Cebú en Valladolid, que luego lo van a ver, y que de hecho ya hice una visita, es profeso este verano, para este niño de Cebú tan importante en la conferencia de hoy. Y luego, para que se rían un rato, me monto ya en Valladolid, hora y media después, y a la media hora también de estar en el tren, observo que ponen un documental sobre la primera vuelta al mundo, Renfe. No me lo podía creer. Y tuve esa sensación también como doña... Bueno, y para nada, tengo la cabeza de doña Emilia, ¿no?, y el poder académico. Pero yo pensaba, bueno, no me acuerdo de nada, esto también me lo envía Dios, para que lloran este documental, pues acabe aglutinando todas las ideas, ¿no? Pues fíjense qué carambolas. Bueno, espero que disfruten la conferencia. Yo la voy a disfrutar. Les conmino a que estén atentos, porque van a aprender muchas cosas, y sobre todo, que salgan de esta charla con más energía, más fuerza, más ánimo para enfrentar la vida. Que eso es lo que yo espero. Bueno, agradezco mucho la invitación de estar hoy aquí, al conciliario Daniel Corral de Achúcarro, a la presidenta Nati Llarena, y a todos los miembros de la Delegación de Tercera Edad del Movimiento de Vida Ascendente de esta diócesis de Vitoria. Gracias por contar conmigo para celebrar las segundas jornadas tituladas Depositarios de la Memoria. Gracias a Iñaki Ruiz de Azúa y a Eduardo de Noh por estar al frente de los aparatos audiovisuales. Sin ellos, son ellos los que llevan este momento a convertirlo en permanente, pudiendo así transmitirlo a otros. Sin una excelente calidad de imagen y de audio, resultaría imposible su difusión. Muchas gracias a todos aquellos que han tenido a bien venir esta tarde de viernes a escuchar esta conferencia. Confío en no defraudarles. Y quiero agradecer también al conciliario de los medios de comunicación de la diócesis, José Antonio, por la entrevista que me ha realizado esta mañana en Cope Vitoria. No me cabe duda que, al igual que el año pasado, donde recordamos el franciscanismo de doña Emilia Pardo Bazán y su defensa del feminismo de origen cristiano en los cien años de su fallecimiento, puede que esta diócesis de Vitoria sea la única o de las pocas que haya decidido dedicar una conferencia al cristianismo católico presente en la primera vuelta al mundo, justo en este 2022, en el que se están cumpliendo los 500 años, medio milenio, de una de las hazañas más importantes de la humanidad. Mi sentido es reconocimiento a todos los vascos y andaluces por haber decretado día festivo el pasado 6 de septiembre, en recuerdo a la llegada de los 18 tripulantes supervivientes, arribando primero a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla dos días después. Tienen que saber que andaluces, primero andaluces, en segundo lugar vascos, fueron los más numerosos de toda la tripulación. Sin ellos, prácticamente, esta hazaña no se hubiera podido llevar a cabo. Con esta conferencia, pretendo dar una visión de conjunto de la presencia del cristianismo católico, de la que en un principio fue llamada la Armada, la especiaría, para convertirse después en la primera vuelta al mundo. Este viaje es un ejemplo de lo que casi todos los seres humanos conocemos a lo largo de nuestra vida. Y tienen que estar atentos. Todos, creo que por eso me gusta tanto, todos conocemos naufragios, deserciones, muertes, enfermedades, motines, milagros, traiciones. Estoy convencida de que todos los que estamos aquí en el auditorio, ya por nuestra edad, hemos conocido un poco de esto. Naufragio, deserción, muerte, enfermedad, motín, milagro, traición. Pero también es un ejemplo de esfuerzo, de superación, de ayuda mutua, de esperanza, de saber vivir en la incertidumbre. Y de lo que llamaba Santa Teresa, determinada determinación. En definitiva, este viaje es un ejemplo de fe. Es muy importante lo que acabo de decir. El enfrentarse a lo desconocido en estos viajes de descubrimiento llevaba a la marinería a querer ir en paz con el Altísimo, tranquilizar su alma ante una posible muerte sin sepultura. Es por ello que a lo largo de los años surgieron frases hechas que hacían hincapié en resaltar la fragilidad de la vida en pleno océano. Seguro que han escuchado algunas. Quien no sabe rezar, metas en el mar. Si queréis saber orar, aprended a navegar. En 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos turcas musulmanas, la ruta terrestre de las especias quedó paralizada. Comenzó entonces a explorarse nuevas rutas. Ya Cristóbal Colón planteó a la monarquía española un viaje a la búsqueda de las especias a Asia, a través de Poniente, para así no tener que pagar intermediarios que encareciesen la mercancía. Muerta Isabel la Católica, su marido, el rey Fernando, intentó llegar a la especería desde que supo que América era otro continente. Ustedes saben que las especias, la canela, el clavo, la nuez moscada, la pimienta, tienen su lugar endémico de desarrollo en la zona de los trópicos, por eso eran tan difíciles de conseguir y tan caras en la Europa moderna de los siglos XV y XVI. Las especias no son hierbas, sino que se obtienen de las cortezas, resinas y frutos de las plantas. No solo servían para dar sabor y conservar los alimentos, sino que además eran muy utilizadas en la farmacopea, la elaboración de jarabes y ungüentos, además se les atribuía el poder de alejar enfermedades, proteger a uno de la peste, alcanzar un mayor vigor sexual, disfrutar de la suerte y de la fortuna y además como forma de pago, seguro que todos han escuchado alguna vez, lo de pagar en especie. Fernando Magallanes, portugués, nacionalizado castellano, fue el iniciador de la gesta que hoy nos ha convocado. Nacido en los alrededores de Oporto, miembro de la Baja Nobleza, más soldado que navegante, ayudó a consolidar la monarquía portuguesa en la India. Participó en la expedición de la conquista de Malaca en la actual Malasia. Además, a raíz de ahí, o antes de ahí, perdón, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama ayudaron a la expedición portuguesa del Cabo de Buena Esperanza y del Índico. Allí conoció Magallanes a Francisco Serrano que al poco tiempo llegó a las Molucas, a las Islas de las Especias, escribiendo una carta a Magallanes donde le informaba que acudiese allí si quería hacerse rico y que creía que este archipiélago formaba parte de la demarcación castellana dentro de lo reconocido por el Tratado de Tordesillas y no a la parte portuguesa. Tienen en la imagen un planisferio de lo que fue la división del mundo en 1494 con el Tratado de Tordesillas. Se dividieron el territorio terrestre partiendo de un meridiano a 360 leguas de las Islas de Cabo Verde. Ahí lo tienen. Para este, finales del siglo XV, las Islas de Cabo Verde pertenecían a soberanía portuguesa. Hoy es un país independiente. Claro, el tema era hasta donde teníamos 180 grados oeste bajo soberanía castellana y 180 grados oeste bajo soberanía portuguesa, puesto que hasta el siglo XVIII no se conseguirá manejar bien la longitud planetaria. Este es un problema. Por lo tanto, sí, se habían repartido el mundo conocido, pero el problema era dónde estaba el antimeridiano, el otro lugar, hasta dónde correspondía una parte del planeta a uno y otra parte del planeta a otro. Este era el tema, el problema de la longitud. Hasta que el relojero John Harrison en el siglo XVIII no lo resolvió, pues de verdad era un problema latente qué territorios estaban bajo soberanía castellana y cuáles portuguesa. En 1513 desde Malaca Magallanes regresó a Lisboa. Es decir, Magallanes no pisó las Molucas. Ha participado en este dominio del Índico, en la ocupación portuguesa de parte de la India, ha participado en la conquista de Malaca, pero no llega a las Molucas. Magallanes en 1513 se vuelve a Lisboa. Quería ya un cierto descanso. No le va a dejar el rey porque le hizo participar en una campaña militar en el norte de Marruecos donde quedó herido de su rodilla izquierda, quedando cojo de por vida. Tienen que estar muy atentos a esto porque no tenemos el dato cierto, la fecha de nacimiento de Magallanes, pero todo indica que más o menos nació en 1480. es decir, que este señor que va a comenzar la expedición a la especiería en 1519, vamos a contar con que prácticamente tendría 40 años y estaba cojo. No importa, 40 años del siglo XVI eran muchísimos años y además tenía una discapacidad. A su regreso a Lisboa, después de la campaña en Marruecos, el rey portugués Manuel I le negó a reconocerle una subida de pensión por los servicios prestados a la realeza hasta ese entonces. Magallanes quiere descansar, como les digo, y quiere ya pues una pensión que les reconozca la labor hecha en favor de la monarquía lusa. El rey se niega y él no pudo asumir el agravio pidiendo permiso al soberano para ir a servir a otro rey. Y así, Magallanes decidió trasladarse a España llegando a Sevilla en octubre de 1517. Prácticamente llega en la misma época que había llegado Carlos I, el nieto de los reyes católicos, el hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. No tenemos constancia documental de que Magallanes ofreciese al rey portugués Manuel I ir en busca de la especiaría a través de Occidente con el convencimiento de que pensaba que se llegaría más rápido que por Oriente, esto es muy importante. En muchos libros de texto van a escuchar que Magallanes al igual que Colón le plantea una ruta para llegar a la especiaría a través del Atlántico, a través de Poniente. Esto no está documentado. No tenemos documentado que Magallanes plantease al rey portugués, Manuel I, absolutamente nada. Lo que tenemos es un señor más soldado que marino que ha ayudado a la conquista de Malaca y de parte del Índico a la corona portuguesa, ha regresado a su país natal, ha ayudado a mantener las factorías portuguesas en el norte de África y no se ve recompensado por su rey por la labor realizada y le pide permiso para ir a servir a otro rey. No está documentado que le planteara absolutamente nada. Magallanes no fue Cristóbal Colón. Aunque hubiera presentado el proyecto Magallanes al rey no le hubiera admitido el proyecto no tenía sentido. Ellos ya habían llegado en 1512 con una navegación de cabotaje a través del cabo de Buena Esperanza y del Índico ellos ya habían llegado a las Molucas que las tienen aquí. Esto ya habían llegado ellos en 1512 ya estaban en la especiería por lo tanto Manuel I el rey tampoco le hubiera hecho ningún caso. Esto hizo que Magallanes cogiese sus cosas y se trasladase a Sevilla porque allí se encontraba el monopolio comercial con América. Allí estaba la Casa de Contratación Española allí había multitud de extranjeros comerciando con América y además había muchos portugueses que estaban allí haciendo negocio también con la carrera de Indias. Allí rápidamente conocería a Diego Barbosa el portugués que se va a convertir en su suegro. Gracias a la última edición del libro de Tomás Mazón El Cano Un viaje a la historia sabemos que Magallanes lo que pretendió del joven rey Carlos I era obtener licencia para ir a buscar las islas de las especies enseñando la carta de Francisco Serrano que afirmaba que la zona estaría bajo la demarcación castellana del tratado de Tordesillas. Esto también es algo absolutamente novedoso esto ha salido ahora lo voy a repetir para quien tenga perdido él viene se instala en Sevilla como se hace rápidamente amigo de comerciantes portugueses en Sevilla y del gran factor burgales Cristóbal de Haro que trabajaba para la casa de contratación él va a conseguir audiencia con el rey en Valladolid rápidamente pero lo que él plantea al rey en Valladolid no es que le pague una expedición lo que él le plantea simplemente es una licencia para ir él en busca de las islas de las especierías por demarcación española demarcación castellana es decir pide un permiso para navegar por un territorio que pertenecía según el tratado de Tordesillas a la soberanía española no quiere que le pague la expedición esto es absolutamente novedoso con el estudio de la documentación esa hostiva que está haciendo Tomás Mazón y es así es decir ni planteó nada al rey Manuel I ni le pide dinero al rey Carlos le pide un permiso para no digamos que saltarse la legalidad de la época y del tratado de Tordesillas y que le deje ir a él solo si le enseña la carta de Francisco Serrano Francisco Serrao donde afirma que él cree que las molucas y las especias pertenecen a la demarcación castellana esto si se lo enseña al rey y es entonces cuando el rey dice no 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 si usted quiere ir a este viaje perfecto pero va a ir bajo la participación de la corona española y va a ir sin más remedio que jurándome fidelidad y al estandarte de la armada española y esto lo va a sufragar la monarquía es muy importante este detalle porque estamos con un rey de 17 años de 17 años y ve rápidamente que es una posibilidad tremenda la que le está ofreciendo Magallanes las molucas pueden estar bajo demarcación española las especias son necesarias para la conservación de alimentos y todo lo que he dicho de farmacopea y medicina y tenemos que ir a ver si sí o no estas islas este archipiélago están bajo soberanía española esto de que él quiera ir digamos que motu proprio sin el servicio de la armada española Carlos no lo acepta por lo tanto para rematar la finalidad del viaje tuvo cuatro ejes lo primero es que un rey niño Carlos con 17 años ya se siente claramente sucesor de sus abuelos que hicieron todo lo posible por descubrir y buscar nuevas tierras por favor si no hubiera aparecido Magallanes no cabe duda ningún historiador que lo que es el estrecho el paso entre el Atlántico y el Pacífico ya se hubiera descubierto porque el rey católico ya había enviado varias expediciones desde que en 1513 Vasco Núñez de Balboa en el Alto de Darién descubre que efectivamente hay otro océano más acá que es lo que llama Atlántico Sur este el océano Atlántico se le llamaba Atlántico Norte y le va a poner el nombre de Atlántico Sur ya había pagado las expediciones de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón así que un rey niño recién llegado se ve sucesor de sus antepasados segundo eje de este viaje por supuesto el interés económico sin él no se hubiera producido la época de los descubrimientos ni castellanos ni portugueses un afán por promover el intercambio comercial siempre de manera justa por eso llevaban los llamados productos de rescate en las embarcaciones no se iba a robar ni a quedarse con lo que no era nuestro se iba a comprar especias y se iba a dar esas mercaderías de rescate a cambio los preparativos de esta expedición apenas duraron un año y se embarcaron provisiones para dos años no se había hecho hasta entonces una expedición con una previsión de tiempo tan larga dos años en los océanos tercer eje con los problemas que había en la época para calcular la longitud era imposible calcularla porque los aparatos quedaban claramente corrompidos al poco de salir del costa por la salitre del mar por lo tanto era un problema no había una forma fidedigna de medir la longitud la latitud sí pero la longitud habrá que esperar este tercer objetivo repito intentar hacer un cálculo con los instrumentos de la época y salir de dudas de si las molucas pretenecían a soberanía castellana o portuguesa por lo tanto hubo una intención científica y cuarto elemento que es el que me ha traído aquí cuarto eje del viaje los barcos llevaron en sus velas pintadas la cruz de Santiago por eso aunque en las capitulaciones y en el resto de la documentación yo no he encontrado nada explícito escrito sobre el afán de evangelización está claro que no ocultaban ni no ocultaron profesar una teología cristiana católica la instrucción firmada por el rey así lo demuestra y lo van a comprobar ustedes a continuación todos profesaban una religión que afirmaba que Dios es amor que al prójimo hay que amarle como a uno mismo y que por lo tanto todos somos valiosos además de hermanos por eso llevaron en los ornamentos un baptisterio y otros ornamentos litúrgicos que descubriré también en breve todos antes de partir se confesaron profesaron fidelidad al capitán de la armada Magallanes al rey Carlos I y todos profesaron fidelidad a Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla la tripulación se comendó a la Virgen María en momentos angustiosos así que no olviden los cuatro elementos había que ir a descubrir lo habían hecho todos sus familiares lo tenía claro el rey interés económico un interés científico y hubo un interés no que aparezca en la documentación repito ellos llevaron lo que eran su catolicismo llevaron lo que eran es como cuando yo me levanto para ir a trabajar voy a hacer bien mi función no es que esté pensando en mi catolicismo simplemente intento obrar acorde a mi religión voy a dividir esta conferencia en los siguientes apartados la instrucción real de Carlos la partida de la expedición los barcos los tripulantes y sacerdotes los ornamentos el santo niño de Cebu la llegada a las Molucas los testamentos de Magallanes y el Cano y una conclusión que quiero compartir voy a la instrucción del rey Carlos I esta instrucción la firma el rey un rey niño el 8 de mayo de 1519 en Barcelona la instrucción que yo a veces la llamo en plural instrucciones son 74 reglas u órdenes donde se le da a Magallanes claramente todo con lo que debe hacer en el viaje es un monarca inexperto pero está claro leyendo la documentación que contó con consejeros y asesores curtidos en el ámbito de la exploración náutica sin duda los miembros de la casa de contratación de Sevilla tienen acceso a ella en internet en cuanto se pongan a buscar el documento instrucción de Carlos I ese 8 de mayo de 1519 en esas 74 reglas o normas así lo he contado se menciona 26 veces a Dios otras tantas a la Virgen a Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla al apóstol Santiago y a la fe católica 74 disposiciones referentes a como debían navegar que comportamiento debía tener Magallanes con la tripulación el trato que debía manifestar con los habitantes de otras tierras como se debía realizar el comercio de las especias la relación con barcos de otras naciones que aparecieran en alta mar para empezar el propio comienzo de la instrucción el rey le recuerda a Magallanes que el descubrimiento se llevará a cabo con la gracia de Dios es su ayuda casi la misma frase se repite en las capitulaciones firmadas firmadas el 22 de marzo de 1518 un año antes esto se llevará a cabo con la ayuda de nuestro señor la lectura del documento pone de manifiesto la perfecta organización y exhaustivo control de la administración castellana y la experiencia náutica de la misma como les digo nada quedó al albitrio estaba todo perfectamente detallado voy a decir voy a hablar de alguna de las instrucciones y es una pena que estemos hoy tan pocos pero hoy decía en la entrevista de Cope Vitoria a José Antonio que es una pena que los expertos en historia de la iglesia doctrina moral de la iglesia no hayan hecho un estudio realmente exhaustivo y con cariño de esta esta documentación la instrucción se lo he dicho mucho a mi hermano antes de venir que simplemente la conferencia se hubiera podido dedicar a esta instrucción que como digo la tienen libre en internet para aquellos de ustedes que quieran analizarla porque es cierto que la documentación histórica hay que leerla con cariño y muy lentamente y varias veces instrucción número una no voy a decir la 74 quédense tranquilos pero la número una no consintáis que se toque ni descubra tierra ni otra ninguna cosa dentro de los límites del serenísimo rey de Portugal mi muy caro y muy amado tío Manuel primero era tío del rey Carlos porque estaba casado con una hermana de su madre con la infanta María hermana de Juana Juana la loca por lo tanto es una expedición a la especiería que no se quiere hacer daño a nadie ni meternos por unos territorios que no nos competen hago esta salvedad en un momento que estamos viviendo la guerra de Ucrania o el fenómeno de la ocupación con K de las casas esta expedición no pretendió meterse en territorios que no le competían a la monarquía castellana las cinco naves deben navegar en convoy lo que se llamaba en la época en conserva quédense con este dato navegar en convoy navegar en conserva deben navegar juntas comunicarse entre ellas y acompañarse en caso de necesidad unas a otras la navegación en conserva se caracteriza por su lentitud había que navegar a la velocidad que marcase el buque más lento lo que obviamente alargaba los viajes y por tanto los encarecía mucho económicamente y yo les pido hoy una reflexión porque para eso estamos y les digo son capaces de esperarse unos a otros de ir en la navegación a la conserva en convoy fue una expedición comercial pero con un profundo sentido humano las cinco naves tenían que esperarse daba igual a la velocidad que fueran en la instrucción tres el rey obligaba a magallanes que en cuanto saliesen del río guadalquivir ya al océano atlántico debía reunir a otros pilotos y maestres de las naves para darles cuenta de la derrota es decir la ruta el itinerario a seguir era muy importante porque si a él le pasaba algo los demás podrían seguir con la expedición y también les pregunto hoy somos capaces todos de enseñar a todos nuestra derrota nuestras intenciones magallanes fue un problema para el rey porque no había manera de que le dijera exactamente cuál iba a ser la ruta a seguir la derrota a seguir esto es complicado y no me puedo alargar es verdad que las capitulaciones hablan de que iba a descubrir el estrecho porque les he dicho que el rey Fernando el católico ya envió dos expediciones anteriormente después de 1513 para intentar descubrir este estrecho pero magallanes no había manera de que dijera exactamente la derrota entonces no se sabía se iba a bajar hacia el atlántico intentar encontrar el estrecho como así fue o en su defecto de repente ir por el cabo de buena esperanza jugársela un poco a que pasaba si le pillaban barcos portugueses para llegar a las molucas este es otro tema que no me puedo detener porque el tratado de Tordesillas está siendo muy analizado está volviendo a ser leído con lupa entonces ahora hay historiadores que dicen que ese tratado lo que contemplaba realmente eran las tierras emergidas no alta mar entonces claro visto así no se incumplía el tratado de Tordesillas intentando ir por el índico pero ya les digo que Magallanes fue imposible esto le trajo dolor de cabeza a Carlos I pero el rey ya le dice en cuanto salgas alta mar tienes que decir la derrota a toda la tripulación porque la causa estaba por encima de las personas le rogaría que pusieran atención a esta frase la causa está por encima de las personas hoy es al revés hoy es al revés otra instrucción si se encontrasen pueblos que estuvieran comerciando en tierras de la demarcación castellana se les debe amonestar que más no vengan a tratar en aquellas partes sin nuestra licencia o de nuestros capitanes o gobernadores de las dichas tierras pero que no se utilice la violencia con ellos esta es una instrucción bárbara hay que amonestarles tienes que pedir permiso a la monarquía española pero no declararles la guerra porque si no usar la violencia porque si instrucción 40 en ninguna de las tierras que descubriéres no consintáis que se tire ningún tiro de artillería llevaban artillería para defenderse en caso de necesidad pero el rey es muy categórico en ninguna de las tierras que descubriéres no consintáis que se tire ningún tiro de artillería otra instrucción al rey o señor al rey o señor de la tierra cuando desciendan a una tierra poblada lleven un regalo en señal de amistad lleven un detalle en señal de amistad me acordaba mucho de Santa Teresa que esto ya lo decía ella que siempre que se va a un sitio hay que llevar algo voy a ir un poco más deprisa pero la instrucción 25 está en parte de los de los marca páginas aquí dice el rey que toda la tripulación tiene que salir confesada y tienen que redactar testamento ante los escribanos de la monarquía y lo dice muy bien el rey porque hay que pagar a todos los tripulantes hasta el mismo día que trabajen para la monarquía es decir cada uno a la vuelta iba a cobrar según los días de trabajo era muy importante que fuesen confesados con su alma desde luego en paz y por supuesto en el testamento recogieran las personas a las que querían que ese dinero ese sueldo en caso de fallecer les llegara a través de la casa de contratación no era una expedición donde se intentaba uno aprovecharse de los marineros en absoluto lo dice bien claro el rey y que además hagan constar si están casados o están solteros porque se debe pagar el sueldo a la persona que sirvió y hay que entregarla a sus herederos por lo tanto se necesita saber desde luego el testamento traigo más instrucciones pero voy a ir acortando ¿vale? la instrucción 28 es absolutamente soberbia la instrucción 28 es para que nos hiciera pensar a todos la voy a leer y se hace falta dos veces la principal cosa de que nos tenemos por muy deservidos y mandaremos castigar es a los que hicieren delito y acometimiento con las mujeres de la tierra y sobre todo en ninguna manera habéis de consentir que ninguna persona toque a mujer porque esta es la principal cosa que se ha de mirar fíjense la instrucción 28 el rey les prohíbe también de una manera categórica a violentar a poner simplemente en una actitud embarazosa a cualquier mujer de los pueblos nativos que fueran encontrándose aquí me he acordado mucho de Emilia Pardo Bazán cuando su feminismo si lo recuerdan hace un año menos un día lo basó en un origen cristiano y aquí nuevamente en 1519 aparece una instrucción claramente feminista cristiana católica no se iba con intención de violentar a ninguna mujer me he saltado una instrucción pero que la pueden ustedes imaginar el rey en el momento que alguna de las cinco naves se perdiese tenía que intentar llegar a costa tenía que poner cruces con palos y piedras indicar con cruces altas donde se encontraba esa nave para que los demás lo vieran el sentido de la cruz la cruz fíjense lo que llevamos ya visto la expedición llegara a buen término por la gracia de Dios la cantidad de veces que se repite la palabra Dios en la instrucción a la virgen al apóstol Santiago a la fe católica todos debían ir confesados con testamento redactado para que las familias pagaran la instrucción de no tocar a ninguna mujer no meterse bajo las tierras de soberanía portuguesa son claramente cristianas católicas lógicamente no me he resistido así me lo ha preguntado esta mañana José Antonio en Cope Vitoria no me he podido resistir no me quiero alargar por favor pero no hay ciertos aspectos recogidos en la instrucción que desde el cristianismo actual serían vistos con recelo yo creo que también hay que hablar de esto pero no me gusta porque estamos ahora en un momento que se llama presentismo moral y para el historiador esto no sirve para nada los acontecimientos históricos cada uno de nosotros los que estamos aquí somos hijos de nuestro tiempo intentar ver con ojos actuales acontecimientos de hace 500 años no lleva para nada este presentismo moral es un peligro pero yo lo que detecto últimamente es que se hace este tipo de trabajo con una de las partes de los acontecimientos históricos pero no con todas entonces me interesa dedicarle bueno un poquitín de tiempo como les digo hay cosas de la instrucción que hoy no estarían vistas correctamente por el cristianismo actual estamos en el siglo XXI voy a mencionar algunas cuidado con este presentismo moral porque les invito a que si lo piensan un poco ninguno de nosotros podríamos respetar casi a nuestros antepasados porque seguro que nuestros familiares ya fallecidos padres abuelos seguro que no tuvieron un comportamiento como lo que la sociedad quiere y pretende demandar ahora entonces es un juego peligroso bien hay cosas de esta instrucción que vamos a tratar rápidamente por ejemplo el rey Carlos permite la posibilidad de hacerse con esclavos en caso de que un elevado número de tripulantes falleciese es decir no hacerse con esclavos porque si pero si la expedición corría peligro pues permitía esta esta situación como les digo estamos en una época en que la causa está por encima del interés personal todas las expediciones de descubrimiento llevaban la figura del desterrado seguro que esto también lo han escuchado era una persona condenada generalmente a muerte que siempre que salía un viaje marino se le daba la opción de redimir su pena yendo en el barco estas personas tenían que descender los primeros cuando se llegaba a costa y comprobar si el pueblo que allí habitaba era violento pacífico o en que situación se hallaba era una situación peligrosa y es verdad que la instrucción el rey permite que embarquen desterrados hoy también esto desde el cristianismo actual pues no tendría una buena acogida sin embargo tienen que saber que ningún desterrado se montó esta es buenísima nadie quiso redimir su pena montándose en esta aventura nadie fue lo que engrandece más a la tripulación porque tenían que bajar ellos y siempre bajaron de manera voluntaria ningún capitán de las naves obligó a nadie eran ellos los que voluntariamente decían bueno pues hoy bajo yo lo cual como digo les engrandece más y una última cosita que me gustaría dedicar las instrucciones también dice si fuese necesario declarar la guerra a barcos musulmanes que estuvieran invadiendo las partes del globo bajo soberanía castellana y no se aviniesen a buenas y no se aviniesen a buenas es decir el rey es constante que todo hay que hacerlo de manera pacífica tienen en documentación como les digo en internet en caso de hacerse con prisioneros estos podrían ser utilizados para el intercambio por cautivos cristianos en tierras norteafricanas esto lo dice la instrucción también en caso de que barcos musulmanes no se vengan a buenas estén invadiendo la soberanía castellana o estén comerciando en territorio castellano y no se vengan a bien pedir licencia o intentar entablar un enlace comercial con la monarquía española pues se puede declarar la guerra y hacer prisioneros pero prisioneros no para la venta prisioneros para el intercambio por cautivos cristianos acuérdense de los cinco años que estuvo Miguel de Cervantes en Argel ya estoy acabando este apartado pero como les digo yo he venido con la intención de verdad de que la instrucción fuera analizada por alguien de doctrina moral doctrina social e historia de la iglesia incluso dentro de esta diócesis habría que hacer también este este análisis con el comportamiento de los pueblos indígenas con los que ellos encontraron es decir intentar si no comparar avistar si los pueblos nativos con los que se encontraron tuvieron un comportamiento cercano a la doctrina cristiana del siglo XVI que ya he explicado un poco si les voy a decir alguna cosa de esos layo hoy bueno sabemos que el archipiélago de las Marianas en el archipiélago de las Marianas le robaron por ello ellos le pusieron los españoles les pusieron de nombre la isla de los ladrones todos los descubrimientos geográficos que hicieron llevaban el santo del día no iban con ningún afán de prepotencia de quedar ellos para la historia pero es verdad que en este caso no usaron el santo del día lo que hicieron es que pusieron isla de los ladrones porque les habían robado sabemos también que en Brunei el rajá musulmán se quedó con varios tripulantes uno era vasco y voy a hablar de él a continuación casi ningún pueblo les entregó comida y bebida gratis pese a verles en una situación calamitosa y en una situación claramente prácticamente de muerte todo se hizo con intercambio de mercancías con trueque incluso alguno de los pueblos se negaron a darles agua y comida esto sucedió sobre todo en el viaje de la nau Trinidad de vuelta de la que hablaré el 27 de abril de 1521 Fernando Magallanes fue asesinado en la isla de Maztán por los pueblos nativos y se negaron a devolver el cadáver esto fue terrible para la tripulación vale y días más tarde en lo que llama Tomás Mazón el banquete de la infamia en la isla de Cebú asesinaron a 27 tripulantes después de comer a uno de los capitanes Juan Rodríguez Serrano le llevaron a la orilla y pidieron un rescate pidieron un rescate por él y después de entregarle los castellanos el rescate pedido no le devolvieron y dicen ellos nos dice la crónica bueno pues que Dios les perdonase ya estoy terminando perdonen si me he dedicado tiempo a esto pero como estoy en Vitoria quiero bueno Vitoria que han tenido la mala suerte que con la cantidad de vascos que fueron ninguno era a la vez ninguno fue de Vitoria tuvieron la suerte el año pasado con doña Emilia que les dedicó un artículo único ese artículo es irrepetible y les invito a todos a que recuerden que estoy bien segura de que no habrá autor del siglo XX ni del XXI que ustedes puedan conseguir un artículo sobre su ciudad como el de esta señora me voy a detener en dos vascos uno Domingo Barruti le he cogido mucho cariño marinero de Lequeitio quedó retenido por el rajá de Brunei cuando ya les quedaba muy poco por llegar a las especias a las molucas no se volvió a saber nada de él otro decidió por su vida y voy a recordar a otro de Bermeo me encanta Bermeo le he dicho a mi hermano que me tiene que llevar a Bermeo los de Bermeo sobresalen en esta expedición Antón de Besazaba el calafate de Bermeo el calafate era muy importante porque era el que tenía que mantener la estanqueidad de la nave era el que evitaba que entrara agua este fue apresado por los portugueses en las molucas no se le dio traslado a Malaca ni después a Lisboa quedó en la isla de Tidor en las molucas al servicio del capitán portugués Antonio de Brito y no se volvió a saber nada más de él otros decidieron por su vida tengo más cosas pero yo creo que voy a avanzar porque más o menos yo creo que ustedes ya lo están viendo para acabar un momento en la instrucción si voy a decirles que todos todos los los tripulantes sabían que la monarquía española tenía un problema y es que pagaba mal siempre hubo problemas de liquidez y Carlos va a tener muchos problemas con el protestantismo con Francisco I el rey portugués con con el imperio musulmán los turcos Solimán el magnífico y esto va a hacer que nunca tuviera liquidez por eso engrandece más la biografía de los que se embarcaron vale ya tenemos la instrucción vamos a la partida como salieron ellos quédense con las cosas cristianas católicas que llevamos salieron confesados con testamento por favor todos recuerden toda la instrucción no hacer daño a nadie no meterse con nadie respetar la soberanía no tirar artillería llevar un regalo cuando se bajaba la costa al rey mercadear con los productos de rescate no robar no lucrarse yo creo que ya están viendo cosas la navegación a la conserva la navegación en convoy el llegar a costa poner unas cruces y las otras naves ir en su búsqueda es todo claramente cristiano católico vamos a la partida aquí tienen la partida son dos imágenes preciosas que ahora voy a comentar nos dice Antonio de Herrera el cronista mayor perdón el cronista mayor de su majestad de las indias y de castilla durante el siglo XVI y XVII voy a leer el texto porque es bien importante y ahora comentamos las imágenes y ordénese a Sancho Martínez de Leiva que era el asistente de Sevilla que le entregase el estandarte real a Magallanes en la iglesia de Santa María de la Victoria de Triana y le recibiese el juramento y pleito de homenaje según fuero y costumbre de Castilla y que haría viaje con toda fidelidad como buen vasallo de su majestad se le va a entregar a Magallanes el estandarte de la armada real y va a jurar fidelidad al rey Carlos I en una iglesia ante la Virgen de Nuestra Señora de la Victoria que la tienen ahí a la izquierda de Sevilla aquí además los capitanes y toda la tripulación juró también juramento de fidelidad al capitán Magallanes todo se hace desde el cristianismo católico como pueden ver este monasterio de Santa María de la Victoria ya desaparecido perteneció a la orden de los padres mínimos que fueron fundados por San Francisco de Paula en 1435 un italiano que nunca llegó a ser ordenado sacerdote es una vida la de los mínimos incluso hoy y de las madres mínimas es una vida prácticamente cuaresmal de mucho ayuno penitencia sobriedad y desde luego una vida llena de austeridad tienen dos imágenes la Virgen de Nuestra Señora de la Victoria cuando vayan a Sevilla no se la pueden perder y a la derecha tienen un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau un pintor es un cuadro que le mandó por favor pintar el Museo Naval de Madrid para conmemorar en el año 2019 el inicio de la gesta tiene como título Primus Circundedisti Me es el el sello el emblema que le va a dar Carlos ya quinto el Cano a su regreso es un cuadro que está describiendo lo que tuvo que ser la despedida de las dos únicas naves que quedaban en 1521 en las Molucas de las cinco naves solo van a quedar dos cuando lleguen pero cuando van a salir las dos naves de regreso una se le rompe la quilla está entrando agua entonces deciden que se tiene que quedar para repararla y la otra la Nav Victoria es la que sale es un cuadro con mucho sentimiento porque es la despedida fíjense lo que tuvieron que sentir aquí la mayor parte de ellos sabían que no se iban a volver a ver esta Virgen de Nuestra Señora de la Victoria hoy como les digo el convento fue desamortizado no existe y se conserva en el barrio de Triana esta Virgen en la parroquia de Santa Ana tienen que ir a verla si van a Sevilla si quiero que sepan que pues prácticamente todos los historiadores saben que posiblemente esta Virgen no fuera la original no fuera la original en la que rezó Magallanes el Cano y todos los demás el catedrático José Roda Peña catedrático en Historia del Arte lo dice bien dice hay que desmentir categóricamente la tradición que asegura que ante esta misma imagen rezaron Magallanes y sus expediciones pero he encontrado en la preparación de la conferencia una frase del delegado diocesano de patrimonio cultural del Arzobispado de Sevilla y la frase me ha encantado les pido también que presten atención porque es muy clara y dice él sea o no la original ante la cual Magallanes y el Cano se postraron este hecho no hace desmerecer la importancia histórica de esta imagen heredera y depositaria y depositaria de este crucial acontecimiento no solo para España sino para toda la humanidad yo he estado aquí y les aseguro que crees firmemente que estará la imagen en la que rezaron Magallanes y el Cano pero me encanta como lo hace Antonio Rodríguez Babío que no he dicho su nombre delegado diocesano de patrimonio fíjense que lo voy a volver a leer no hace desmerecer la importancia histórica de esta imagen heredera y depositaria de este crucial acontecimiento me he acordado mucho del sepulcro o del apóstol Santiago en Santiago de Compostela que todos sabemos que no está el apóstol pero cualquiera nos dice que allí no está cuando ha sido andando 800 kilómetros vamos es una imagen preciosa y que espero que la contemplen otro elemento más católico fíjense todo lo que llevamos la partida el estandarte el juramento de fidelidad de todos con todos se lleva a cabo en una iglesia de padres mínimos y en frente de esta imagen y si no esta pues otra parecida ¿de dónde sacó Magallanes este amor por este convento de Nuestra Señora de la Victoria? realmente no se sabe pero llegó hasta unos límites extraordinarios porque él en el testamento dijo mando que si ella hace testamento también antes de salir antes de marchar y dice mando que si falleciera en esta ciudad de Sevilla que mi cuerpo sea enterrado en el monasterio de Santa María de la Victoria que es en Triana es decir que ya más castellanización por parte de este hombre no pudo haber aceptó el que tenía que ir bajo soberanía castellana aceptó que el 80% de la expedición lo pagó el rey Carlos se hace el juramento de fidelidad aquí aceptó la instrucción del rey Carlos se castellanizó completamente y por supuesto un hombre cristiano católico dice también el testamento mando que me digan en el dicho monasterio de la Victoria un treintanario de misas por mi alma o sea que tenía claro que era tuvo un sentir claro hacia esta imagen que ustedes están contemplando aquí a la izquierda que cosas tiene la vida el cano va a llegar vivo pero llega en el año 22 estamos en los 500 años pero esta gente no paraba eran hombres de mar y en el año 25 se embarca en otra expedición es para que vean también como actuaban los reyes de la época no se sabía nada de la nave Trinidad que ha quedado en las Molucas al rey le preocupaba que es de esta nave había 60 tripulantes esto es lo que declaran los 18 que llegan vivos es que ahí han quedado 60 tripulantes y que ha sido de ellos entonces el rey tiene que acometer otra nueva expedición para ir en su busca y efectivamente en 1525 en este caso salen de la Coruña el rey ha instituido en esta ciudad la casa de contratación de las especias y salen siete naves para allá hay que llegar a las Molucas y ver que ha pasado y además pues comerciar comerciar con especias el rey se negó a darle la capitanía de la expedición al cano porque aunque si le va a engrandecer el rey no perdonó su participación en el motín del puerto San Julián entonces el cano embarca embarca como capitán de una de las naves las anti espíritus pero fíjense la nave capitana se llama Santa María de la Victoria Santa María de la Victoria cuando muere el capitán de la expedición García Jofre de Loaiza Juan Sebastián el cano se convierte en capitán de la expedición y pasa a la Santa María de la Victoria que es donde acabará falleciendo o sea de las cinco naves que van a ver a continuación solo regresa una la nova historia y después cinco años después el cano va a morir perdón cuatro años después el cano va a morir en una nave que se va a llamar Santa María de la Victoria bueno de Sevilla van a ir salen un 10 de agosto de 1519 y van perdón he traído para que vean la firma de Magallanes es un cuadro que se conserva en el Museo Naval de Madrid y si se fijan Magallanes tiene claramente bien puesta la Cruz de Santiago el rey Carlos le tuvo que hacer miembro de la Orden Militar de Santiago porque en Sevilla suceden ciertas cosas Portugal Manuel I no acepta esta expedición la ve con malos ojos intenta evitarla y Carlos pues teme que le pase algo a Magallanes entonces convirtiéndole en caballero de la Orden Militar de Santiago la vida de este soldado marinero estaba ya claramente garantizada porque asesinar a un miembro de la Orden Militar de Santiago el resto de los miembros no lo iban a perdonar así que con esto le salvó la vida y también para que vean una imagen del Museo Naval de Madrid que es una imagen de Juan Sebastián el Cano que ya ven que él firmaba del Cano la firma que él viene del Cano salen un día de agosto de 1519 de Sevilla y se van para Sanlúcar de Barrameda muchos he hablado de por qué se van tan a prisa de Sevilla Sanlúcar de Barrameda no habían hecho toda la carga de alimentos bebida en seres parece esto también se ha descubierto ahora por la documentación parece que había una epidemia de peste casi como el COVID ahora entonces Carlos también teme que la expedición se venga abajo tienen que salir cuanto antes así que van a Sanlúcar que también sabemos que había peste pero claro el Guadalquivir tenía mucho trajín naval era más difícil que estuvieran allí las cinco naves interrumpían más al resto de los fletes entonces se decide que se vayan a Sanlúcar allí también había peste entonces también se declara que no deben bajar de las naves tenemos a todos los tripulantes y que no bajen de las naves sin embargo en los libros de contaduría de la casa de contratación sí han aparecido el pago de 2002 ha aparecido documentación donde consta que se pagara un 2250 maravedís a los frailes jerónimos de la iglesia de Barrameda por el daño que recibieron en la huerta y viñas o sea que sí bajaron durante los 45 días que permanecieron del 10 de agosto al 20 de septiembre dice Pigafeta todas las mañanas se bajaba a tierra para ir a misa para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda y antes de partir el jefe determinó que toda la tripulación se confesase lo había dicho la instrucción recuerden lo había dicho Carlos tenían que ir confesados prohibiendo en absoluto que se embarcase mujer alguna en la escuadra es decir está claro que Magallanes cumplió la instrucción número 25 de Carlos como pueden ver quédense con todo lo que llevamos cristiano católico por favor la instrucción esa documentación también de la documentación de las capitulaciones donde se recalca el rey que esto no va a llevar a buen término sin que quiera el altísimo sin la gracia de Dios vale vamos a los barcos no me pierdan el hilo llevamos muchas cosas y esta virgen Nuestra Señora de la Victoria vamos a los barcos vamos a ir rápido y lo van a ver la expedición fueron cinco barcos fíjense que nombres los cinco Victoria Santiago Trinidad Concepción y San Antonio Victoria Santiago Trinidad Concepción y San Antonio bueno ya más cristianismo no puede haber no no son los nombres ahora de mis alumnos precisamente ya cada vez me cuesta a mí más pronunciar el nombre de mis alumnos pero la embarcación en la que fueron era lo que se llama NAO las NAOs eran barcos de mayor porte que las carabelas y son las que compartieron protagonismo sobre todo la NAO fue digamos la gran protagonista de las expediciones oceánicas de finales del siglo XV y de comienzos del XVI por la corona española eran barcos con mayor capacidad de carga que las carabelas tenían una bodega importante y además permitían pues digamos como digo más capacidad de carga para que se hagan una idea los expertos han calculado más o menos que a mediados del siglo XVI llegaron a existir más de mil NAOs en España eran bueno pues la embarcación del momento aquí tienen las cinco y tienen las capacidades de las cinco que se hacían toneles un tonel para que más o menos puedan vislumbrar un tonel son dos barriles dos barriles ven que la San Antonio era la que tenía más capacidad por eso fue la nave despensa la NAO despensa y la más pequeña como pueden ver era la NAO Santiago de las cinco solo va a regresar una que va a ser la Victoria y recuerden que luego el Cano morirá cuatro años después en 1526 en una nave que se va a llamar nuestra señora de la Victoria esta es una réplica que hay en la actualidad de la NAO Victoria porque se ha configurado toda una fundación la fundación NAO Victoria y es una nave no existen planos de la nave se ha intentado hacer bueno pues con pequeños bocetos y cuadros y lo ha hecho Ignacio Fernández Vial que es el gran especialista en la reconstrucción de carabelas y NAOs históricas esta esta NAO ha recorrido toda España todas las zonas de costa se puede subir en su interior ha dado la vuelta al mundo el propio arquitecto de la nave aprovechando la exposición universal de Shanghái en 2010 dio la vuelta al mundo con esta nave que están ustedes viendo voy a ir un momento a la nave Victoria porque es la única que regreso quiero que sepan que fue comprada a un vecino de Ondarroa Pedro Aresmendi de nuevo siento tan poca audiencia pero desde luego lo que hoy llamamos País Vasco estuvo bien presente compra la casa de contratación la nave repito la compra en Sevilla a un vecino de Ondarroa Pedro Aresmendi la nave sabemos porque se recoge en la documentación llevaba el nombre de NAO Santa María y se expropió conservamos también documentación donde Pedro Aresmendi no vio con buenos ojos perder esta nave porque estaba comerciando con Sevilla y Londres era un flete de este comercio y no sentó nada bien pero es así y se conserva la documentación ¿vale? poco tiempo después en octubre de 1518 aparece ya con el nombre de Santa María de Victoria aquí también tampoco me quiero entretener en esto pero estamos entre Victoria, Victoria Victoria, Victoria este paso del latín al castellano pues en casi toda la documentación aparece como Victoria pero es Victoria ¿vale? y finalmente se le va a conocer en la Armada como Victoria probablemente se le diera el nombre en Sevilla al coincidir la vocación a esta virgen que ustedes han visto de Nuestra Señora de la Victoria esto hay historiadores que lo han puesto en duda pero les tengo que decir ya les diré que después de ese 6 de septiembre que llegan 18 tripulantes a los 37 días llegan otros que han quedado en la isla de Cabo Verde y estos ya llaman está documentado llaman a la vida a la nave la llamaron Santa María de la Victoria porque ya vieron que era un milagro haber llegado entonces la encumbran a la nave más y en vez de Victoria ya la empiezan a llamar Santa María de la Victoria ¿dónde fue construida la nave? no se sabe posiblemente se cree que en el Cantábrico bien en Cantabria bien en el País Vasco pero no lo sabemos los barcos que están viendo ahí la réplica fueron con las velas en las velas pintadas la Cruz de Santiago ahí tienen otro elemento católico sabemos además que las pintó el pintor sevillano Francisco de Villegas y lo que se le pagó por las mismas y además se llevaron 80 banderas donde se representó a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción al escudo de la Armada Real y cruces de Santiago es decir que más catolicismo tampoco pudo haber recuerden la documentación esto va a llegar a éxito con la gracia de Dios con la ayuda de Dios recuerden la instrucción por favor recuerden la partida se hace ante la Virgen tienen que ir confesados con testamento el nombre de los barcos vamos a la tripulación y a los sacerdotes rápidamente también otro elemento claramente cristiano católico que es lo que nos ha traído hoy aquí no sabemos exactamente cuántas personas embarcaron no se sabe porque aunque se llevó todo de manera muy exhaustiva es verdad que no todo se apuntó en la relación de expedicionarios que fueron al viaje de la especiedría cargos y sueldos se recoge que embarcaron un total de 242 varones ninguna mujer pero después ustedes saben que hay un cómputo durante el viaje de las personas fallecidas entonces cogiendo la documentación de los fallecidos no coinciden todos con las de los embarcados es decir hay fallecidos que no aparecen en el listado de embarcados por lo tanto le ha llevado a Tomás Mazón a cumplimentar claramente la cantidad de 247 varones por lo que les digo no coincide la documentación hay gente que embarcó y no apareció en esta lista de embarcados desen cuenta que se han salido de Sevilla a Sanlúcar y tardan 45 días en entrar en alta mar entonces esto nos lleva a pensar que alguien pudo embarcar en Sanlúcar está claro y que algún otro pudo embarcar en Canarias en la primera parada que van a hacer entonces aquí bueno no hay bueno ven un poquito en la diapositiva que bueno casi todos fueron españoles pero como ven es documentación que está en la página web de Tomás Mazón también lo tienen en internet y ven que claro Carlos tuvo muy difícil el conseguir tripulación era una expedición para dos años no se había hecho ninguna tan larga en la historia del descubrimiento náutico en la corona española y daba miedo recuerden que ningún desterrado quiso embarcar entonces hubo que abrirlo a extranjeros y es por eso que tienen italianos franceses griegos ingleses bueno alemanes efectivamente fueron pues una mayoría de tripulante extranjero el propio cronista del que ha hablado mi hermano Antonio Pigafetta era italiano tienen también a continuación la procedencia de los españoles si se ponen a mirar la mayor parte fueron andaluces y después vascos sin ellos hubiera sido imposible de mi tierra fueron 14 castellanos y dos de Salamanca que los estoy reivindicando en mi instituto pero es verdad claro que como les digo la expedición daba miedo en total vascos es muy difícil saber la cifra ¿vale? examinando la documentación de embarcados y fallecidos y lo he hecho varias veces me salen 29 vascos 29 vascos pero tienen ustedes a un historiador de aquí Daniel Zulaica quizás alguno le suene está liberado en internet lo tienen también simplemente con poner vascos en la primera vuelta al mundo es un libro precioso pequeño y además lo tiene para poder leer cualquiera él lo lleva a 31 pero claro ¿de dónde ha sacado esos dos más? yo lo he intentado buscar y es imposible Juan de Lorriaga maestre él lo pone como vasco pero lo que declara en la lista de embarcados es vecino de Sevilla es verdad que dice vecino no nacido y él lleva otro López de Ugarte que en la documentación no declara de dónde era Daniel Zulaica lo ubica en Vizcaya yo me imagino que él haya encontrado documentación después en archivos diocesanos con algo sobre la muerte o algo posterior que tenga la documentación pero yo no la tengo me da igual 29, 31 pues son muchísimos la mayoría pues fueron ya saben de Vizcaya y de Guipúzcoa lo que más 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 de Bilbao ciudad y Bermeo los siete de Bermeo fueron tremendos también tengo que decirles que iban todos con bastante formación eran carpinteros calafates maestres es verdad que embarcaron pajes grumetes pero la mayor parte de la marinería vasca iba con una formación absolutamente necesaria para el viaje porque si no los barcos no se podían mantener aquí tienen a los dos sacerdotes que tenemos asegurados que embarcaron eran cinco naves y solo embarcan dos sacerdotes era muy poco para la época era muy poco había mucha vocación y sobraban sacerdotes ahí tienen al primero Pedro de Valderrama no sabemos cómo sería lo que declara a la hora de embarcarse es que era de Écija en Sevilla embarcó en la nave capitana en la nau capitana la Trinidad perdió la vida en esta masacre en este banquete de la infamia que llama Tomás Mazón que les he dicho y aquí creemos que perdió la vida aquí pero no lo sabemos y por favor aunque me alargue un poco tienen que estar atentos porque realmente es lo que les digo creemos que perdió la vida en Cebú en una de las islas de la actual Filipinas Cebú y creemos que perdió la vida aquí pero fíjense que cosa tan curiosa que no se sabe Pedro Valderrama es el que va a oficiar la primera misa en Limasagua en Filipinas hace ya 501 años esto sí lo recoge Piga Feta y lo tiene bien entonces fíjense que curioso están en Cebú en Filipinas y Magallanes observa un día que el nieto del rey pues está en la cama y que lleva dos años en la cama y que no se levanta y dice pues le dice el rajá de Cebú le dice a Magallanes bueno tenían por favor tenían traductores Magallanes va a embarcar con un esclavo que se trajo de Malaca que le pone de nombre Enrique y era el que hacía la traducción y entonces le dice el rey que bueno pues que tiene calenturas vamos fiebre y dice Magallanes nada esto hay que conmendarse a nuestro señor Jesucristo lo cual esto por favor es una crónica es una crónica que se conserva y dice lo cual oído por el indio enfermo dijo que le placía de hacerlo así trayéndole la cruz la adoró y luego fue bautizado y se repuso se repuso milagrosamente Pedro Valderrama se repone entonces estamos en abril finales de abril y tenemos este banquete de la infamia y ha bajado al banquete Pedro de Valderrama está en el banquete pero fíjense que cosa tan curiosa que también está documentado y se recogen las crónicas entonces el capitán Magallanes ya está muerto el capitán de la armada es Juan López de Carballo un portugués y él observa que después del banquete empieza a sospechar que ese banquete no iba a acabar bien porque dice que entran guerreros y dice el motivo por el cual Juan López Carballo empieza a sospechar que el banquete no va a acabar bien es que entra este indígena el nieto del rajá que ha sido curado que días atrás había estado enfermo y que sanó milagrosamente y que saca al capellán de la casa saca al capellán de la casa y es cuando Juan López Carballo tiene un bueno está este sexto sentido el miedo que nos pone a todos en alerta y escapa corriendo para la nave Juan López de Carballo pero claro ha quedado la gran duda Pedro de Valderrama quedó vivo le mataron en ese convite de la infamia o quedó vivo en la isla de Cebú pues no lo sabemos acuérdense de Domingo Barruti el que hemos comentado de Lequeitio o Pedro de Besazábal que quedó en las Molucas pues también Pedro de Valderrama no lo sabemos pero es curioso porque bueno pues es otro enigma Bernardo Calmetas era francés y aquí le tienen como capellán de la nau San Antonio la nau despensa y es que esta nave en pleno estrecho desertó fue la nave desertora como les he dicho al principio es un viaje que es el viaje de la vida con el naufragio la muerte la traición y también la parte buena toda la buena que he dicho del esfuerzo la determinación yo desde que me he puesto que llevo años estudiando esto si me duele la cabeza digo esto no es nada que harían los de la vuelta al mundo con un dolor de cabeza esto tirar para adelante y ni se lo plantearían entonces desertó vale ya prácticamente va a quedar un sacerdote y aquí tienen a otro que es Pedro Sánchez Reina que este es un enigma porque aparece no aparece en el listado de embarcados no está en el listado de embarcados pero aparece como les digo en el listado de fallecidos y pone que es clérigo y claro yo le decía a Daniel pero clérigo no es lo mismo que capellán era sacerdote era religioso claro pone clérigo pero clérigo no yo no soy capaz de atajar que tipo de órdenes podía tener pero si aparece bueno no fallecido perdón porque aquí he metido yo la pata verán lo que va a hacer Magallanes entonces no sabemos si hubo un tercer sacerdote que fuera Pedro Sánchez Reina les he comentado antes que Magallanes no desvelaba la derrota al rey y era un problema el rey quería saber que ruta iba a seguir no había manera entonces ya llega un momento en que el rey se cansa y dice bueno pues no pasa nada vas a ir tú como capitán de la armada pero yo voy a nombrar a otro castellano y vais a ir dos capitanes y nombra a Juan de Cartagena esto le sentó fatal a Magallanes pero va a ir un vedo real que controle todo lo que se hace en la navegación controle la instrucción controle mis órdenes entonces Juan de Cartagena y Magallanes desde el principio es lo la vida humana dos capitanes para una misma expedición era muy difícil Juan de Cartagena no aceptó muchas de las órdenes y medidas de Magallanes y el gran problema que se pasaba el tiempo estaban en alta mar y Magallanes no desvelaba la derrota iban a ir en busca del estrecho de verdad iban a optar por ir por el cabo de Buena Esperanza e intentar llegar a las Molucas por la vía del Índico e intentar comprobar con los instrumentos de la época si las Molucas eran castellanas o no entonces bueno pues Juan de Cartagena estuvo presente en el motín de San Julián no puedo explicar en el motín pero parte del motín tienen que entender ustedes que la marinería también estaba harta no desvelaba la derrota no desvelaba la ruta no sé si se dan cuenta es un motín que hay que entrecomillarlo querían saber que iba a ser de ellos entonces es un problema pero claro Magallanes no perdonó y entonces que hizo con Juan de Cartagena y Pedro Sánchez Reina que cuando salen de la invernada en el puerto de San Julián en la Patagonia hoy de Argentina les dejó desterrados a los dos sábado lo dice Pigafeta sábado once días del mes de agosto de 1520 estando en el puerto de San Julián fueron desterrados en una isla sin medios de su existencia Juan de Cartagena veedor supervisor de la Armada Real y Pedro Sánchez Reina por haber amenazado a Magallanes con el fuego del infierno clérigo esto es lo que se recoge por lo tanto no sabemos si llegó a haber tres sacerdotes es otro misterio que queda aquí vale el problema de dejar desterrados a estos dos yo creo que le pesó a Magallanes sobre el resto del viaje esto es una cosa que van a entender rápidamente bueno ya sabemos que dos sacerdotes fueron seguros que uno estaba en la nave desertora y se me ha olvidado una cosa miren si vuelvo atrás si quiero que presten atención esto es lo que se conserva la documentación y ven que se les pagó a los sacerdotes 1500 maravedís por mes era muchísimo dinero yo he analizado toda la documentación y es que ni el calafate que era bien importante ganaba 1500 maravedís eran sueldos de 1200 maravedís vale por supuesto el criado el paje el grumete como mucho 800 maravedís el pago al sacerdote de 1500 maravedís está por encima de la media ni despensero ni tonelero es un pago pero muy alto muy alto hombre no era el de los capitanes ni eran los maestres el cano se fue a un sueldo de 3000 maravedís era maestre de la nau concepción entonces se fueron a más dinero pero aún así 1500 maravedís es mucho el sacerdote cobraba vamos a los ornamentos no he puesto diapositivas y vamos a ir muy rápido a los ornamentos litúrgicos que llevaron les pido un poco de paciencia vale bueno por supuesto se conserva la documentación relación de todo el gasto de la armada de las 5 naos que van al descubrimiento de la especiaría como les he dicho antes toda la documentación es exhaustivísima y se conserva deben saber que llevaron las bodegas de todo agua vino animales vivos las mercaderías de rescate ahí va de todo espejos cascabeles tijeras cuchillos peines paños es decir todo lo que ellos sabían que en esos lugares no tenía por qué haber y que les podía gustar estamos hablando de un comercio de intercambio ellos las especias no les daban ninguna importancia estaban allí eran propias de los trópicos eran endémicas pues ellos nos daban más importancia a los paños las tijeras los espejos etcétera llevaron también por favor todo tipo de instrumentos de navegación astrolabios relojes de arena cuadrantes todo ropa de guerra armas utensilios de cocina velas anzuelos anclas bueno se pueden imaginar que todo llevaron instrumentos de música vale y aparece en la documentación cosas de capilla cosas de capilla y aquí pues también tienen que saberlo que llevaron en esas cosas de capilla sabemos por la documentación que todo se compró o todo se le encargó comprar al sacristán mayor de la catedral de Sevilla Lorenzo Sánchez y lo que se va a embarcar y lo dice la documentación tal cual son libros misales no nos dice cuánto dos cálices de plata claro aquí a lo mejor si Pedro Sánchez Reina hubiera sido sacerdote hubieran ido tres cálices pero claro es que Pedro Sánchez Reina no embarcó en Sevilla imposible porque hubiera estado en el listado de embarcados bueno pues otra cosa que queda además embarcó un ara varios manteles para el altar una casulla de lienzo de colores una vestimenta de lienzo una estola un manípulo un corporal un batisterio es decir si contaban con bautizar un batisterio unas minajeras de estaño una campanilla y varios hierros para hacer las hostias que en total sumaron 16.516 maravedís o sea que la documentación está y se contempla 16.513 maravedís cuando vuelve la San Antonio de Sertora se hace un análisis exhaustivo de lo que trae y tengo que decirles que por ejemplo en ese inventario de lo que trae aparece una patena pero como ven en el listado de ornamentos de cosas de capilla embarcadas no aparece la patena por eso les digo que era muy exhaustivo pero no todo se apuntaba es un problema ¿vale? cuando llega la victoria el 6 de septiembre de 1519 y el 8 de septiembre de 1519 a Sevilla se hace una recogida exhaustiva de lo que consiguieron traer y ahí sorprendanse no hay ningún ornamento litúrgico estos chicos dieron el viaje desde las Molucas a Cádiz y a Sevilla sin absolutamente nada casi todo estaba en la Nau San Antonio vinieron sin nada así que yo quiero pensar que desde luego vinieron con sus pertenencias cristianas propias medallas crucifijos que tuvieran ellos de manera propia porque no se recogió nada pero para que vean que no todo se apuntó vamos a darle un poquito más ¿vale? cuando estén en las Molucas les he dicho que solo llegan de las 5 dos naves pero que luego cuando parten las dos una pues la quilla se estropea tiene que volver vuelven otra vez a puerto y es cuando deciden que una de ellas tiene que venir y punto porque temen que les pillen los portugueses esa Nau Trinidad que va a salir meses después de lo que ha salido el Cano pues resulta que al final no da convientos favorables y tiene que regresar y como ningún pueblo nativo les ayuda tiene que pedir ayuda a los portugueses que están en una isla de al lado los españoles llegamos a la isla de Tidor y los portugueses están en la isla de Ternate entonces cuando llega el gobernador portugués de Ternate para echarles una mano porque ya era vida o muerte estaban medio moribundos pues Antonio de Brito escribe al rey portugués y le dice allí en Tidor allí toda la tierra llena de cruces de estaño y de plata con la figura de nuestro señor crucificado y nuestra señora por el otro lado y las compré y las compré todas estas cruces no aparecen en el listado de ornamentos pero lo volví a volver a leer esta es documentación portuguesa la sé gracias a Tomás Mazón que por supuesto me ha echado una mano para esta conferencia y la estoy teniendo en el pensamiento dice Antonio de Brito allí toda la tierra llena de cruces de estaño y de plata con nuestro señor jesucristo crucificado y nuestra señora por el otro lado las compré todas o sea hubo evangelización y estas cruces está claro que tenían que ir en las naves es por ello que aquí en Tidor pese a que estuviera un poco tiempo desde luego hubo conversión al cristianismo porque se van a embarcar voluntariamente trece nativos de los cuales solo van a llegar tres a Sevilla uno de ellos muere al poco tiempo pagó el sepelio la casa de contratación y tenemos datado que se llamaba Francisco así que está claro que hubo bautismo fíjense otro detalle las cruces de estaño y cruces de plata con la figura de nuestro señor jesucristo bueno ya llevamos un montón ya llegan a las filipinas y aquí aparece un hecho insólito voy a ir acortando pero espero que que lo estén pillando porque llevamos muchas cosas llegan a las filipinas vale y llegan el 16 de marzo de 1521 vale llegan y van a arribar primero a una isla llamada de Suluán después ya saben que el archipiélago filipino lo configuran multitud de islas después van a la isla de Omobón y ya por fin llegan a esta isla de Limasagua más o menos la tienen aquí donde tengo puesto el cursor aquí sabemos porque lo dice Pigafetta que el 31 de marzo de 1521 domingo de resurrección se llevó a cabo la primera misa en la historia de Filipinas una misa celebrada por el sacerdote Pedro Valderrama al que hemos hablado antes puesto que este era el último cura que quedaba en la expedición recuerden que Bernardo Calmetas estaba en la nave desertora nada y Pedro Sánchez Reina aunque pudiera llegar a ser sacerdote había quedado desterrado en una isla en la zona de la Patagonia cuando ellos llegan a las Filipinas era un 16 de marzo de 1521 era el día de San Lázaro y por eso Magañanes ponen al archipiélago archipiélago de San Lázaro luego es cuando se va a cambiar el nombre vale como les digo ese 31 de marzo se lleva a cabo la primera misa de la historia en Filipinas dice Pigafetta el día de Pascua que era el último del mes de marzo el comandante Magallanes envió temprano a tierra al capellán con algunos marineros para hacer los preparativos necesarios para decir misa el rey aprobó todo y nos envió dos puercos muertos sigue contando Magallanes mandó traer una gran cruz adornada de clavos y de la corona de espinas delante de la cual nos postramos todos cosa que también nos imitaron los isleños entonces el comandante por medio del intérprete acuérdense de este esclavo Enrique de Malaca dijo a los reyes que esta cruz era el estandarte que le había sido confiado por el rey Carlos para plantarla adonde quiera que abordase o sea ya sabemos que el estandarte que le dio en el convento de los padres mínimos de Nuestra Señora de la Victoria era una cruz y sigue contando Pigafetta esta cruz era signo de de que todo les iba a ser favorable porque todas las naves europeas que en adelante viniesen a visitar esta isla conocerían al verla que allí habíamos sido recibidos como amigos y no harían ninguna violencia ni a sus personas ni a sus propiedades o sea que el estandarte fue una cruz y Magallanes usó la cruz justo en el momento en que se lleva a cabo esta primera misa ese 31 de marzo de 1521 esta es la misa conmemorativa que llevó a cabo el Papa Francisco el año pasado el 15 de marzo de 2021 en el Vaticano y está en Yutula Misa está en Yutula Misa y pueden verla perfectamente se hizo con todos los bailes propias de la época se hizo vamos con todo la parafernalia más o menos como pudo ser aquella misa vale se acuerdan que les he dicho que hay perdón después de Limasagua se pasan a Cebú la isla de Cebú me parece que la han visto anterior en el mapa y si no lo ponemos y tienen Cebú aquí tienen Cebú aquí van a Cebú aquí también tienen mucha suerte con el rey Humabón le recibe fenomenal todo muy bien y sucede ese hecho que les he comentado que tenía un nieto que estaba encamado desde hacía dos años por calenturas y que acepta besar la cruz que le pone el sacerdote Pedro de Valderrama decide bautizarse y bueno pues es verdad que empieza a querer la gente ser bautizada además nos dice Pigafeta que Magallanes estaba un poco contrariado con cosas que empieza a ver allí como por ejemplo la adoración a ídolos y otra cosa que le escandalizó que dice el cronista Pigafeta que es que empieza a notar y se lo dice así el rey que allí a las personas mayores y de cierta edad los hijos ya no les guardan consideración y esto Magallanes le aterra vale entonces bueno pues de repente la gente empieza a querer ser bautizada y esto Magallanes también le pone un poco en bueno pues un poco en pensamiento y dice Magallanes bueno lo cuenta Pigafeta dice el comandante Magallanes les dijo entonces que tuviesen cuidado de no hacerse bautizar por el solo temor que pudiésemos inspirarles o por la esperanza de obtener ventajas temporales porque su intención no era molestar a ninguno de ellos Magallanes aparece como un evangelizador no va a obligar a nadie que tengan cuidado el niño bueno pues milagrosamente se ha puesto bueno pero esto queda recogido en la crónica de Antonio Pigafeta pero es verdad que empiezan a ser bautizados vale rápidamente porque esto se da todo con mucha prisa el 10 de abril muere un tripulante un marinero español y entonces Magallanes baja a tierra para pedir al rey estamos el 10 de abril de 1521 para pedirle al rey espacio que pudiese consagrar y donde poder enterrar al fallecido y ahí el rey Umabón consintió y le pidió el bautismo así que a los pocos días el 14 de abril de 1521 el rajá fue bautizado así lo cuenta la crónica de Antonio Pigafeta antes de la ceremonia se erigió una cruz en medio de la plaza y se publicó un bando para que quienquiera que desease abrazar el cristianismo pudiera bautizarse destruir todos los ídolos dijo Magallanes y poner en lugar de ellos una cruz el rey Umabón fue bautizado con el nombre de Carlos en honor al rey aquí tienen la cruz de Magallanes que se conserva hoy en la isla de Cebú está al pie de la basílica del santo niño de Cebú dicen algunos historiadores que no es la cruz original y que de serlo estaría dentro de esta cruz porque si tenemos en las crónicas que la gente se empezó a llevar trozos de la cruz de madera de Magallanes entonces realmente no sabemos lo que conservamos hoy pero allí es un lugar querido por todos y extraordinario por todos fíjense cuando me puse a investigar el escudo de la provincia de Cebú que es la cruz de Magallanes es una cosa increíble conservan como su escudo de la isla la cruz de Magallanes el día 14 pide el bautismo la esposa del rajá Umabón y fue bautizada con el nombre de Juana aquí el sacerdote Pedro Valderrama le mostró una imagen de Nuestra Señora y un niño de madera bellísimo y una cruz lo cual la emocionó mucho y llorando pidió el bautismo esto es lo que nos dice Pigaceta se le puso el nombre de Juana como la madre del emperador a los pocos días pues Magallanes le va a regalar el niño así lo dice enterado el capitán de cuanto le había gustado la reina el niño Jesús que llevó el sacerdote Pedro Valderrama para su bautizo se lo regaló indicándole Magallanes que lo sustituyera por sus ídolos porque era el hijo de Dios y dice Magallanes ella aceptó agradeciéndolo mucho este niño de Cebú me ha traído también loca para esta conferencia porque claro este niño Jesús no aparece en el listado de ornamentos litúrgicos de donde ha salido este niño es un niño pequeño de madera de unos 30 centímetros y está claro que era una cosa personal de Magallanes que llevaría en su equipaje personal me puse en contacto con el Agustino filipino de Valladolid la Sierra de la Calle es el que más sabe de esto y él está prácticamente convencido no está documentado así me lo dijo por teléfono no hay documentación de toda esta conferencia está documentada y si no está documentada ya lo estoy diciendo yo no hay documentación pero él está convencido que fue un regalo que le hizo el arzobispo de Sevilla antes de su partida pues para que le protegiera y es verdad que le protegió porque en cuanto Magallanes ya no tiene este niño Jesús va a morir o sea que fue rápido dice Blas Sierra de la Calle este Agustino filipino esta misa este es uno de los acontecimientos del viaje de la primera vuelta al mundo que significará el inicio de la cristianización del archipiélago filipino y la apertura de la puerta a la evangelización del extremo oriente hoy también se lo pregunté a él saben que en Filipinas el español está perdido se habla ese español chavacano pero poquísimo sin embargo él me aseguró que el ochenta y pico por ciento de la población filipina en la actualidad es cristiana católica o sea que el niño bueno aquí tienen un cuadro que es parte de los de los marcapáginas que ha hecho Daniel es un cuadro que se conserva en este museo de arte oriental de Valladolid es un cuadro de un pintor filipino Makutay y aquí tienen la entrega de Magallanes se supone que con Pedro de Valderrama le está entregando a la reina Uma Bonja Juana le está entregando el niño el niño tienen que saber también y voy muy rápida pero aquí tienen al niño de Cebu aquí le tienen un niño de treinta centímetros que luego se sabe que ellos le han ido ampliando pues ornamentos este esta gran manto digamos regio la corona también real le han ido ampliando pues esto también y voy muy rápida este niño pues nada la expedición tiene que salir corriendo de Cebu han matado a veintisiete personas en ese banquete de la infamia salen corriendo el niño ya para ellos era lo menos importante pues recuerden que ya les he dicho que siempre los reyes mandaban nuevas expediciones para saber que había pasado con las demás y esto es así se manda a la expedición de Loaiza que la verdad que no tuvo éxito y después el rey va a mandar tiempo más tarde ya Felipe II ya no Carlos V manda la expedición de Legazpi también y Puzcuano también de aquí de ustedes para intentar entablar un comercio entre Filipinas y España entre Asia y España y aquí uno de Bermeo que están en todos los sitios ustedes vamos los vascos pues aquí el 28 el 28 de enero de 1565 Juan Camud en Filipinas natural de Bermeo halló en ella en una casa una imagen del niño Jesús en una caja de madera que deciden ya rápidamente pues entablar en ese mismo lugar donde apareció el niño una iglesia que hoy es lo que llamamos Santa Basílica del niño de Cebú o el Santo Niño de Cebú aquí la tienen y esto es todo el festival que organizan todos los años en torno al niño de Cebú ya les he dicho que el 80 y muchísimo por ciento de Filipinas se declara cristiano católico y ya voy con prisa pero no deben olvidar que la universidad más grande de toda Asia está en Manila en Filipinas la universidad de Santo Tomás en manos de los padres domínicos o sea que más catolicismo no se puede conservar es un festival el Sinuló que a mí me han dado ganas ahora de ir a Filipinas también porque esto cuando hay que ir a ver la cruz de Magallanes hay que ver la Basílica del Santo Niño y este festival pues desde luego tiene que ser una maravilla y luego no se lo pierdan el nuncio apostólico de España desde el 2019 es Bernardito Aúza que es es de al pie de Maztán de justo al pie donde van a asesinar a Magallanes al pie de Cebú una islita pequeña Maztán pues fíjense le mataron a Magallanes porque no querían cristianismo no querían presencia de españoles y hoy tenemos al nuncio apostólico pues nada más y nada menos que Filipino y del pie donde mataron a Magallanes además me ha gustado este señor porque ha acudido a todas las conmemoraciones tanto a Sanlúcar de Barrameda como a Sevilla no se ha querido perder nada y ha puesto de su parte por todo esto y este es el niño de Cebú de Valladolid estas son unas imágenes que hice en el mes de agosto ayer le he vuelto como les digo en la hora y media he vuelto a ir a verle son tres imágenes superpuestas y aquí está en el en el en el museo oriental y en el convento de los padres agustinos filipinos aquí de aquí se calcula que salieron miles de sacerdotes con formación para Filipinas y bueno para que le vean un santo que para mí este año se ha convertido como en el santo protector un niño pequeño que si van a Valladolid curiosamente yo me he dado cuenta que nunca hemos prestado atención en él parece que en Valladolid los que lo conozcan nos vamos más al sagrado corazón de Jesús pero no al santo niño de Cebú bueno ya estamos que vamos a ir rápido ya voy a terminar la conferencia la conferencia es larga pero es larga sobre todo porque hay católicos como ven todo es católico hay más de lo que puede parecer pero vamos vamos a intentar rematarlo y por lo menos acabar de hacerlo aquí tienen las molucas el archipiélago de las molucas lo van a ver en grande aquí lo tienen son estas estas que están aquí marcadas por fin llegaron ya de cinco naves solo con dos y van a llegar el 7 de noviembre de 1521 después de los que murieron por la ruta del pacífico después de la nave desertora en el estrecho madre mía después de todo llegan las dos y lo primero que dicen ellos y que recoge Pigafeta dimos entonces gracias a Dios y en señal de regocijo hicimos una descarga de artillería allí en la isla de Tidor se les va a recibir fenomenal porque el rajá aquí la tienen la isla de Tidor el rajá rápidamente ve que no sé si la ven en pequeño Ternate era la que estaban comerciando los portugueses y ellos llegan a Tidor pero están pegadas son dos islas pequeñas y están pegadas y cuando llega el rey les recibe fenomenal porque ve que la otra isla está comerciando y está sacando mucho dinero y productos con el comercio con los portugueses y aquí les reciben muy bien pero ya son avisados de que como se enteren los portugueses van a ir a por ellos porque creen que están bajo la demarcación portuguesa entonces nada intentan desde luego comprar las especias cuanto antes comprar un clavo sobre todo sabemos por la documentación que usaron sobre todo paños como mercaderías de intercambio y de rescate para que lo vean esto es Tidor es la Nau Victoria son islas volcánicas aquí lo ven está lleno de volcanes en la zona de los trópicos para que vean hay que salir corriendo nada han llegado en noviembre y el 18 de diciembre ya parten de regreso a Castilla pero nada más salir es lo que les digo la nave capitana la Nau Trinidad nada hace agua y tiene que regresar entonces ahí es cuando toman la gran decisión tiene que salir una de las naves salen con el clavo ¿vale? tiene que salir una de las naves porque no queda más remedio ya está entonces se embarcan en la victoria de todos los que quedan se embarcan de manera voluntaria de manera voluntaria unos van a salir en la victoria y otros se van a quedar reparando la Trinidad en total sabemos que embarcaron 47 tripulantes españoles y europeos en la victoria y 13 indígenas que sabemos también que van a embarcar de manera voluntaria aquí el debate sobre todo de este año si están viendo la imagen tenemos aquí las Molucas y el caso era ¿por dónde? ¿por dónde venir? este es el tema ¿qué opción? ¿volver por dónde habían venido? es decir así volver otra vez a España por dónde habían venido pero aquí lo que creemos hoy por la documentación y sobre todo Tomás Mazón que hace una lectura de la documentación sin prisa sosegada con mucha tranquilidad y claro por eso él saca las conclusiones que saca pues está convencido de que ellos creían que que las Molucas iban a estar en demarcación portuguesa y que se tenía que llegar de manera más fácil y rápida por el Índico claro volver era una situación complicada y sobre todo volver una única nave porque la otra ha quedado es decir que si algo iba mal en pleno océano sabían que iban a morir entonces lo que se le ocurre al capitán de la Armada al burgalés Gonzalo Gómez de Espinosa y a Juan Sebastián Elcano es tomar un riesgo y es venir por el Índico Sur esto no estaba no había sido navegado por los portugueses la navegación que habían ellos hecho era mucho de cabotaje por aquí para que se hagan una idea además sabían que los vientos monzones eran contrarios y entonces lo que dicen nada vamos a ir por el Índico Sur muy muy al sur para intentar evitar los vientos monzones aquí no va a haber portugueses algunos es imposible y efectivamente así fue vino por aquí la Nau Victoria con muchas pesadumbres van a parar en la isla de Timor ahí van a desertar dos tripulantes también bueno con falta de comida con falta de todo y lo peor lo que vivieron en una odisea era pasar el cabo de buena esperanza esto fue para ellos les voy a leer lo que dice Pigafetta para doblar el cabo de buena esperanza subimos hasta el 42 grados de latitud sur y nos fue preciso permanecer aquí nueve semanas frente a este cabo con las velas plegadas a causa de los vientos del oeste y del noreste que experimentábamos constantemente y que concluyeron en una tempestad terrible el cabo de buena esperanza es el más grande y más peligroso cabo conocido de la tierra con la ayuda de Dios el 6 de mayo de 1522 doblamos este terrible cabo siendo preciso acercarnos a él hasta distancia de cinco leguas sin lo cual no lo hubiésemos conseguido jamás dicen también ellos determinamos de morir con grande honra a servicio de su alta majestad por hacerla sabedora del dicho descubrimiento con una sola nao partir y que fuese lo que Dios quisiera más claro no está van a conseguir llegar es verdad que están muertos de hambre es imposible están medio muertos y se detienen en la isla de Cabo Verde aquí bajan para comprar alimentos ya está conseguir agua potable beber y alguno de los tripulantes cometen el error les he dicho antes que este este archipiélago son diez islas estaba bajo soberanía portuguesa en el siglo XVI pues no se les consigue otra cosa más que intercambiar la comida por clavo y es cuando los portugueses dicen pues nada estos es que han venido de las de las Molucas y dejan retenidos a trece los otros se echan a correr y ya ponen ponen rumbo hacia la península ibérica bueno ya van a llegar por supuesto llegan a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1519 ahí tienen los 19 nombres es un azulejo que se conserva en Sanlúcar y ahí tienen a los cuatro vascos que consiguieron llegar 29 que es lo que me salen a mí 31 a Daniel Zulaica si le escuchan aquí están los cuatro vale que consiguieron regresar vale cuando llegan el cano escribe desde Sanlúcar de Barrameda escribe al ya emperador Carlos V y desde luego le cuenta todas las odiseas que habían pasado y nada van a bajar yo creo que el cano no descendió de la nave en Sanlúcar de Barrameda la traía cargada de especias no podía arriesgarse a un robo o a cualquier cosa yo soy de la opinión que solamente desembarcaron unos pocos para dar cuenta de que habían llegado de que eran ellos los que habían salido en 1519 pedir ayuda porque la nave llegó completamente escorada no se tenía ya se da cuenta Sevilla y desde la casa de contratación mandaron una nave que les remolcó hasta todo el Guadalquivir hasta Sevilla es decir que bueno y es cuando dice Pigafeta que en Sevilla bajamos todo a tierra en camisa y a pie descalzo con un cirio en la mano para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María de la Antigua como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia fíjense como se habían visto esta es una diapositiva de la página de Tomás Mazón Ruta Alcano para que simplemente vean que solamente en testamentos de la marinería pues dejaron a distintos monasterios más de 120.000 maravedís es decir que todos sabían que estaban pues por la gracia de Dios este es un lienzo que se conserva en el Museo Naval de Madrid de Elías a la Berría donde ha intentado plasmar lo que tuvo que ser ese desembarco de los 18 tripulantes van a Nuestra Señora de la Victoria como ven esta es una foto mía con chavales de instituto durante un tiempo fui jefe del Departamento de Actividades Extrascolares y en el año 19 pues ya quise ir con los chicos a la vuelta al mundo les hemos quitado un poco porque entonces eran menores de edad pero aquí tienen Nuestra Señora de la Victoria observen la imagen porque aquí había que pagar y entonces entraron muy pocos conmigo y con el compañero el resto se quedó en la calle pero en Nuestra Señora de la Antigua de la Catedral de Sevilla entraron todos porque aquí no había que pagar aquí es donde le digo yo a Daniel que hay que hacer la nueva evangelización cuando se va con chicos jóvenes es mejor no cobrar no se sabe nunca que puede llegarle al chaval al estar ahí fíjense en una todos y en la otra pues muy poco ya es muy tarde no voy a decir nada de los testamentos vale simplemente dos apuntes Magallanes por supuesto ya saben donde quería ser enterrado donde todo saben lo que me ha llamado la atención por supuesto castellano completo todo lo deja el monasterio de la Victoria lo deja a otros monasterios españoles miren deja al convento de San Francisco de Aranda de Duero a Nuestra Señora de Montserrat de Barcelona a Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla si se acordó de su tierra natal es inevitable y deja un dinero al monasterio de Santo Domingo de las Dueñas en Oporto el resto lo dejó todo a monasterios españoles me ha chocado que no se acuerda en el testamento de Francisco Serrano y si Magallanes no recibe esta carta de Francisco Serrano que le dice que más o menos las Molucas él cree que está bajo soberanía castellana posiblemente el viaje no se hubiera realizado no se acordó de él el testamento del Cano es muy suculento no puedo ir a él vamos me encantaría pero claro es imposible es muy suculento él se ve ya muerto en alta mar va a morir un 4 de agosto de 1526 en la nave Nuestra Señora de la Victoria recuerden volviendo otra vez hacia las Molucas se acuerda de todo el mundo de su madre de sus no se casó nunca tuvo dos hijos naturales de dos mujeres respectivas va a dejar dinero a las mismas y va a dejar también dinero a sus hijos si choca alguna cosa y es que él cuando llega en 1522 tiene que ir a Valladolid porque el emperador Carlos está ahí y tiene que pasar por el interrogatorio Carlos le preguntó de todo y me resulta muy curioso porque claro estuvo poco tiempo en Valladolid pero deja una hija natural y entonces en el testamento a esta madre dice bueno por descargo de mi conciencia no sabemos tan siquiera si llegó a conocer a la hija en el caso de de Cano deja a todo Zará a toda Aguetaria aparte de Zaráo a gran parte del País Vasco y Navarra incluso deja al monasterio de Santiago de Compostela en Santiago de Compostela y también al monasterio de San Francisco de la Coruña pero que es lo que me ha sorprendido del testamento del Cano que no deja nada a Nuestra Señora de la Victoria me ha sorprendido porque fíjense en la salida en el juramento de fidelidad en agosto de 1519 y en la vuelta que se vio morir pero a Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla no deja nada en cambio a quien deja que también tengo que ir tengo una visita pendiente recuerden hay que ir a Bermeo tenemos que ir a Filipinas y hay que ir aquí porque yo tengo una visita pendiente deja al monasterio de la Santa Verónica de Alicante o Santa Faz no sé si alguien la conoce aquí pero hay que ir porque dicen en el testamento porque yo no puedo ir en romería y porque yo no puedo cumplir que se haga un romero y mando para el dicho romero seis ducados que tuvo él aquí en la Santa Faz que tal porque de Nuestra Señora de la Victoria no se acordó quiero decirles que estos testamentos para un cristiano católico esto hoy no se hace yo no soy jurista no tengo hecho testamento ya lo dije la otra vez y lo digo esta pero es que esta gente hacía profesión de fe fíjense Magallanes creyendo firme y verdaderamente en la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas y un solo Dios verdadero mando mi ánima a Dios Nuestro Señor que la hizo él hacer y redimir por su preciosa sangre y ruego y pido por merced a la gloriosa siempre Virgen Nuestra Señora Santa María su bendita madre hacen profesión de fe desde el minuto uno el cano igual y para estas alturas ya me he hecho con el testamento de Emilia Pardo Bazán fue igual te sorprende muchísimo hoy me gustaría conocer a un notario de manera directa para saber si hoy las personas hacen esta profesión de fe el testamento del cano pues es un milagro que se conserve porque muere en 1526 y de siete naves es que fíjense y no quiero meter la pata de siete naves que marcharon nada solo va a llegar una a las Molucas y prácticamente van a llegar poquísimos marinos vivos prácticamente todos murieron así que fíjense la suerte que tuvo el cano se amotinó en el puerto de San Julián y no fue ajusticiado porque Magallanes pues se quedaba sin tripulación para manejar las naves afectado de escorbuto no bajó a la cena del banquete de la infamia el rajá de Brunei le tuvo detenido pero a este le devolvió y el testamento llegó a España después de diez años fíjense no van a llegar hasta 1536 nada conclusiones he traído un montón algunas ya las ha dicho mi hermano Daniel si me gustaría que vieran alguna cosa ya vamos rápido son las ocho y seis minutos y para que vean pero es larguísimo y conclusiones podemos sacar de todas acuérdense de los cuatro vascos que van a venir por favor perdón vamos a verlo solo en diapositivas y de manera muy rápida lo que supuso la expedición tienen otra vez el cuadro para el museo naval de Augusto Ferrer Dalmau esto son tres cosas que tiene Getaria la gran estatua dedicada al Cano una lápida conmemorativa funeraria en la iglesia del Salvador y una lápida con todos los tripulantes que consiguieron llegar vale si me gustaría que supieran cosa curiosa que solo dos vascos de los cuatro consiguieron regresar en la misma nave en la que partieron de los dieciocho que vienen pues solo dos partieron en la Navistoria y regresaron en la Navistoria y los dos eran vascos Juan de Urrutia y Juan de Zubileta el otro de Bermeo Juan de Acurio también va a venir en la Victoria pero no embarcó en ella lo mismo que el Cano era el maestre de la concesión y llegó en la Victoria no se conserva prácticamente la tumba de ninguno Magallanes quedó allí muerto el Cano en el Pacífico este es el factor Cristóbal de Aro en la iglesia de San Lesmes de Burgos se conserva también el que hacía las veces de jefe de la casa de contratación de Sevilla el obispo Juan Rodríguez de Fonseca que está enterrado en Coca y conclusiones todas las que quieran sacar sirvió para unificar la imagen universal del ser humano desterrar falsos mitos comprobar la esfericidad de la tierra se lo dice al Cano al Rey descubrieron que los océanos cubren la mayor parte de la superficie de la tierra obtener una auténtica medida de diámetro de la tierra no les he dicho una cosa cuando llega el Cano le dice desde Sanlúcar al Rey que las Molucas están bajo demarcación española lo dice porque les he dicho que antes él pensó que estaban portugués pero como fue tan terrible la navegación de la Victoria por el Índico Sur él pensó que no que estaban equivocados y que tenía que estar bajo soberanía castellana también por favor que estoy en Vitoria y no lo he comentado pero bueno ahora mismo lo voy a hacer en 1524 el emperador Carlos V está aquí en Vitoria está porque ha venido a jurar los fueros y entonces decide que sea aquí donde se dirima toda una conferencia para que los científicos digan por favor si las Molucas están en soberanía castellana o portuguesa por lo tanto también Vitoria tuvo ese protagonismo después de la llegada de la Victoria bueno como le digo conclusiones todo inspiración literaria la globalización los descubrimientos todos los descubrimientos que hicieron llevan nombre de santo menos alguno que le pusieron esto les invito a que miren cualquier por ejemplo mapa de la Antártida como llevan el nombre de reyes o el mar de Amunsen o la tierra del rey Guillermo eso no era la marca española ellos ponían el santo del día ni siquiera hoy que me echo otra foto en la estatua de Manuel Iradier cuando llega a Guinea Ecuatorial no va a encontrar ningún topónimo que lleve Manuel Iradier es decir era algo marca española la causa estaba por encima de las personas cogían el santo del día bueno esto me interesa mucho porque lo he dicho mucho en mis clases fue un modelo de respeto a la edad y a la discapacidad no sabemos bien la edad de Magallanes pero a mi me gustaría saber hoy si un chaval joven de 17 años se embarca en una aventura con lo que le propone un señor de 40 años y cojo hoy es impensable ningún alumno mío lo haría pero fíjense en la época es una reivindicación a la edad no se olviden lo de Vitoria por favor esa conferencia que hubo aquí para ver como quedaba la cuestión bueno traigo muchas más conclusiones porque son muchas algunos de los sellos que han salido bueno pues sobre Magallanes y Elcano alguna esta y bueno esta es una imagen mía que voy a poner porque estoy reivindicando en el instituto los dos almantinos que también he tenido una mala suerte que vinieron en la nave desertora pero con el compañero que trabajo siempre está haciendo los dos muñecos en un tamaño son dos metros y medio ya esta parte revestidos y se les está haciendo la especie de un poco como el castillo de Proa y de Popa tienen por favor la crónica de Pigafeta está en todas las librerías si la quieren comprar y los dos libros absolutamente excepcionales que recomiendo Tomás Mazón es el gran experto hoy es Elcano un viaje a la historia un libro absolutamente imprescindible y este que acaba de sacar en septiembre Espinosa el último capitán de la vuelta al mundo me quiero despedir por favor me he alargado mucho pero si les pediría porque yo no tuve valor tengo amigos sacerdotes mi hermano lo sabe pero no tuve valor y es una cosa de la que me arrepiento yo les pediría que en la próxima misa que vayan o en la próxima iglesia que vayan a entrar pongan una vela y se acuerden de estos 247 tripulantes de esta expedición que nos cambió la vida a todos nos cambió la vida a todos y se tenía que haber hecho unas misas mayores en todas las catedrales en recuerdo a esta gente que se jugó la vida y dio la vida por una causa más allá de las suyas propias muchas gracias por haberme escuchado aplausos 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 aplausos